SER PODCAST Vamos a hablar de John Harvey Kellogg, el hermano del creador de los famosos cereales, esa empresa alimenticia que todavía hoy, más de 100 años después, recorre el mundo con esas variantes de comidas tan naturales, en ocasiones tan excéntricas, y que todo viene a raíz de este personaje, el doctor Kellogg, John Harvey, hermano de William Keith Kellogg, y que entre los dos, entre las disyuntivas que tuvieron esos problemas, pues el doctor quizás tiene esa fama de excéntrico, de transgresor, de una persona totalmente rompedora, pionera e incluso un poco locuelo, ¿no? Sí, sí, fue todo eso, pero es verdad que también fue un gran cirujano. Es cierto que hay una película, que es el banero de Battle Creek, que estaba situado en Michigan, donde le da más ese toque excéntrico, pero el tío era una eminencia. En fin, cuando hablamos de John Harvey, aparte de los conflates, de los que luego hablaremos, ¿no? Que es un poco por lo que es conocido, pero en su momento es que se puede considerar que fue el primer profesor de aeróbic, fue un impulsor de la hidroterapia, fue el impulsor de lo que ahora tenemos ese concepto del spa, ¿sabes? Porque lo impulsó muchísimo, era muy amigo un poco de la medicina holística, sobre todo de la vida natural, de eliminar la carne, de ser muy vegetariano y bueno, pues eso es lo que hizo que creara ese sanatorio, que era más que un sanatorio, era un balneario y era un hotel, pero un hotel para ricos, ahí no iba cualquiera, ahí tenías que tener una buena cuenta corriente y le hizo muy famoso y la película, lo que intenta reflejar, esta película de Alan Parker, es un poco la parte más excéntrica, pero claro, cuando conoces un poco la biografía de John Harvey y Kelo, es que era un personaje apasionante, es verdad que era excéntrico, pero estamos hablando de un insigne cirujano, cirujano digestivo, que ya en su época llegó a realizar más de 20.000 operaciones gástricas, era muy conocido por eso, pero sobre todo también por inventor, él quería que la gente viviera más y viviera más saludable, pero luego tenía unas ideas un poco raras, entre otras cosas porque era líder de la iglesia adventista del séptimo día, en fin, entonces sus ideas religiosas también le condicionaban sus terapias, pero él inventa, por ejemplo, lo que sería la vibroterapia, los baños galvánicos, además también inventó, eso es muy importante, muchos aparatos de lo que se llama, en fin, la mecanoterapia, por ejemplo, el inhalador de mentol, la manta eléctrica, todo son cosas suyas, o sea, que hay mucha gente que lo desconoce, pero sus inventos más conocidos, evidentemente fueron dos, por una parte la mantequilla de cacahuete, que también hay que asignársela, y por otra parte los cereales de copos para el desayuno, los famosos con flay, que la marca Kellogg, ahí es donde entra en el pleito con su hermano menor, con Will, la marca Kellogg, al final la utiliza su hermano porque el mayor, John Kellogg, no quería, no quería que esto se comercializara, él estaba más en sus ideas religiosas, en sus ideas de terapia, pero no quería comercializar, él no le interesaba para nada eso, entonces tuvieron un pleito, lo ganó el hermano menor, y entonces por eso ahora los cereales se llaman Kellogg, pero gracias al hermano menor, si fuera por el cirujano hubieran pasado olímpicamente, bueno, pues aquí estamos hablando de un personaje que como ves tenía muchísimas cualidades, muchísimos atributos, pero, pero, las ideas religiosas le decía que comer carne era malo, y otra cosa también sabéis que era malo para él, el tener sexo, y entonces, y también le gustaban mucho los enemas, pensaba que había que limpiar el intestino como fuera, y entonces hacía por arriba, por abajo, luego te comentaré parte de su terapia, pero recomiendo desde aquí la película del baniario de Battle Creek, porque desde luego refleja muy bien este tipo de métodos muy vanguardistas en su época, ya te digo, porque ahora mismo las máquinas fitness que tú puedes ver, ya se las utilizaba él, que por entonces eran muy raras, pero sé que creó un ambiente muy sofisticado, y que el que iba ahí, mucha gente se tiraba meses directamente en el baniario, pensaba que ahí se estaba curando, se estaba alimentando bien, y que su salud estaba mejorando, pero claro, algunos mejoraba, y en el caso de otros se empeoraba, y no te puedes imaginar cuando la abstinencia de sexo, pues hacía sus... sus estragos, sus quebrantos, y muchos de los pacientes. Desde luego, todo un personaje, John Harvey Kellogg, al que vamos a dedicar el cronovisor, y como siempre, Jesús, tenemos el teclado delante de nosotros, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 30 de agosto de 1928. Adelante, pasen, Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hace calor, ¿eh? No sé si los seguidores de John Harvey Kellogg aguantarán esta calorina, con esas situaciones y ese comportamiento tan estricto que tienen que llevar, pero ¿a dónde me has traído? ¿Dónde estamos? Pues hombre, estamos en Battle Creek, uno podía ser menos, para inaugurar una piscina, pero fíjate quién es el que va a inaugurar la piscina, por eso estamos en este momento, ni más ni menos que Johnny Wismuller. Johnny Wismuller, que por cierto, en este momento, en el 28, todavía no es famoso por Tarzán. Le empieza a hacer las películas de Tarzán, Tarzán de los Bonos, el de 1932. Pero es que en este momento, Johnny Wismuller, bueno, él, por supuesto, ha acogido los puntos de vista holísticos del estilo de vida que propone John Harvey Kellogg, y tanto en nutrición, tanto en enemas, como en ejercicio. O sea, el que iba al balneario ya sabía lo que se tenía que someter. Bueno, pues Johnny Wismuller, como buen deportista que era, tened en cuenta que él fue muy famoso por ser nadador. Consiguió cinco medallas de oro olímpicas, una de bronce y, por supuesto, récords, hasta 67 récords mundiales, ni más ni menos. Entonces, bueno, ¿qué mejor para inaugurar la nueva piscina de balneario, de Battle Creek? Que ya estamos en las fechas finales del balneario, ya estamos en 1928. Pues qué mejor que a Johnny Wismuller. Entonces, lo que estamos presenciando, aparte de este grito huracanado que ha dado Johnny Wismuller, antes de meterse en la piscina, es que está inaugurando una piscina de 120 pies. En fin, en nuestra nomenclatura más europea sería 36 metros y medio, ni más ni menos, de piscina, que no está nada mal, y también romper uno de sus récords. Así que el hombre está nadando para romper uno de los dietos y para hacer también un poco de propaganda de la dieta vegetariana prescrita por Kellogg, que él en aquel momento la estaba siguiendo. Otra cosa es cuando se mete en Hollywood y empieza a hacer películas de Tarzán, que creo que la dieta vegetariana pasó a un segundo plano. Pero en este momento era muy afín a las ideas de Kellogg, pero no solo él, sino cantidad de pacientes notables, pacientes famosos, que pasaron por el baleario durante todos esos años. El baleario, al que llamaban el SAN, por lo del sanitario, sanatorio, llegaron a pasar más de 400.000 pacientes. Y dentro de esos pacientes, sí, sí, pero todos con mucho dinero, no iba gente humilde. Fíjate, escucha estos nombres, de los que llegaron a pasar por el baleario y sobre todo para someterse a esta dieta, a este régimen, a estos enemas, a estas abstinencias y tantas y tantas cosas. Magnates del automóvil, por ejemplo, Harry Ford o Harvey Fierston, como no, ahí también estaba. Escritores como George Bernard Shaw, también pasó por allí. Políticos, como un presidente de los Estados Unidos, como era William Tuff. Científicos, Iván Paulov, que fue premio Nobel por sus trabajos en fisiología y medicina. Frederick Graham Banting, que como bien sabes, fue el que descubrió la insulina y ganador también de un premio Nobel. También pasó por allí. Los doctores Mayo, el doctor Mayo de la clínica Mayo, también pasó por allí. William Skull, que era fabricante de remedios y que también cuidaba los pies, pues pasaba por allí. Sí, pero aparte de ellos, para que veas un poco la nómina de los prestigiosos, va a decir pacientes, yo creo que mucha gente iba allí a pasar el verano. Thomas Edison, Amelia Eddard, la primera mujer aviadora en volar a través del océano Atlántico, que sabes que desapareció y le dedicamos un cronovisor a ella. Pues también, también pasó por allí. Bueno, Henry Ford, Warren Harding, el 29º presidente de los Estados Unidos también, Mary Todd Lincoln, que fue la esposa del presidente Abraham Lincoln, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para que veas qué caché tenía este balneario, este hotel, esta residencia y todo lo que quieras imaginar. Claro, con tanto aparatito. Normal, tanto aparatito. Fíjate, él nació en el año 1852 y falleció en 1943 a los 91 años. Fíjate, la misma edad con la que murió su hermano William. Los dos fueron nonagenarios, los dos superaron los 90 años. Fíjate lo que se puede alcanzar comiendo cereales, ¿no? Lo que indica, claro, pero fíjate ese dato que has dado, que es muy interesante, lo que indica, sobre todo de cara a esa propaganda de la que él hizo gala, que sus métodos funcionaban. Porque claro, si él hubiera muerto a los 40 años, dirá, pues sí, mucha vida saludable, mucha medicina holística, mucha terapia, pero te has muerto. Dice, qué triste de vida, ¿no? No, no, es que llegan a morir los dos a los 91. Evidentemente, no tanto, no solo por comer los cereales, que los, ¿no? Pero sí por esa vida que él, bueno, pues precocinaba, bueno, de alguna forma, él quiso hacer uso, pero yo creo que de una forma muy excéntrica, evidentemente, quiso hacer uso también de sus ideas religiosas aplicadas también a la dietética, ¿no? Entonces, cuando tú metes un poco la religión, cuando metes la iglesia adventista del séptimo día, que ya digo que era un líder, además, muy reconocido, cuando intentas hacer un balneario con una serie de normas, donde intentas que la gente siga una vida, no solo saludable, sino también teológicamente saludable, en el sentido de que, y él pensaba que el sexo era como el lugar por donde entraban prácticamente todos los males, hasta el punto, y eso es algo muy curioso, ¿no? No son los que estuviera en contra de la masturbación. Es que decía que el remedio contra la masturbación, el más infalible para los niños, era la circuncisión. Claro, aquí ves, ya está metiendo una serie de ideas un poco religiosas, que es lo que le hizo generar una cierta mala fama, de que, bueno, al final, su propaganda o su adoctrinamiento no era exactamente por cuestiones dietéticas. Pero bueno, Kellogg abogaba firmemente por dejar al descubierto el glande de los niños, decía que era lo más sensible y que era lo que estaba sujeto a la masturbación, y por eso decía que tenía que circuncidarse. Y también aseguró, atento también, que la masturbación era la principal causante del acné, entre otras muchas cosas, incluyendo la atrofia de los testículos. Y que te ibas a quedar ciego, ¿no? Como nos decían de niños. Exacto, exacto. Es que por ahí viene un poco muchas de las cosas que luego nos dijeron cuando éramos niños. Por ahí viene. Porque Kellogg, ahora en fin, nos parece un personaje casi casi de cómic, pero en su momento, ya digo, era un cirujano gástrico muy, muy, muy importante. Y tan importante como incluso haya anécdotas, por ejemplo, cuando Chas Mayo, el fundador de la clínica Mayo en Rochester, en Minnesota, cuando examina uno de los pacientes, le dice, hombre, usted ha sido intervenido por Kellogg, y por qué lo sabe, le dice el paciente. Dice, hombre, es fácil saberlo. La cicatriz es pequeñita y fina como una firma. Y eso solo puede haberlo hecho el doctor Kellogg, para que veas el prestigio y cómo hacía de bien las operaciones. Y luego estaba en la otra parte, que es la que hemos comentado. Doctor Lionel Badger de la Sociedad Vegetariana de América. ¿No has oído hablar de él? ¡Oh, es un fanático maravilloso! Pues no, no le conocía. Escribí un ensayo maravilloso sobre el clínico. ¿No habías dicho que era vegetariano? Tiene una vieja enemistad con el doctor Kellogg. El doctor Kellogg dice que la pérdida de fluidos debilita el sistema nervioso. Supongamos que se equivoca. El doctor Kellogg predica, por ejemplo, la abstinencia de sexo. Supongamos que se acumulan dentro del cuerpo. Y si hubiera exceso, ¿qué ocurriría? El cuerpo estallaría. El doctor Badger es la otra cara de la moneda. Jura en el sexo vigoroso y con frecuencia. Esto es demasiado para mí. Ahora que empezaba a acostumbrarme al vegetarianismo. Lo que yo quería era encerrarme en un mundo que jamás había visto. No se trata tan solo de sumergirte en el pasado. Se trata de sumergirte en un lugar maravilloso y a la vez extraño, que era el sanatorio Battle Creek. Señora Hustraden. Es un placer verla de nuevo. John Harvey Kellogg era uno de los americanos más famosos de su época. Ahí está el gran hombre en persona, el doctor Kellogg. Señora Bernalzi, espero que el caldo de protosa alivie sus flatulencias. Lo exagero un poco. Es un personaje extraordinario. Buenos días, doctor. Era un genio muy singular. Era cirujano, escritor e inventor. Tal vez presagió que aparecería una plaga de gente que se deleitaría en el sexo por placer, no por necesidad de procreación. Intente trabajar su carácter, no sus genitales. Lo más extraordinario era que tenía razón en muchas de las cosas que predicaba. Tal vez se equivocaba en las electrocutaciones y aquello de desagrar a la gente. En parte tenía razón y en parte estaba loco de remate. Las dietas son las mismas. El quilecte de nueces con salsa de gluten es delicioso. Probablemente no es tan diferente a los balnearios modernos de hoy en día. Te levantabas. Separaban los hombres de las mujeres. Dabas una vuelta muy agradable en bici. Terapias de electroshock, de todo tipo. Te golpeaban con un pescado o con cualquier cosa rara. Todos iban allá para alcanzar la plenitud de una vida rica. No me gusta este sitio, quiero irme a casa. Hicimos una promesa. No estamos sanos ninguno de los dos. Aquí me siento violento. Ah, lo que me temía. Sinceramente, señor Laibodi, ese pedazo de carne que le cuelga entre las piernas es un arma peligrosa. Tendrá que ponerle freno, amputarla si es preciso, por el bien de los dos. Jesús Callejo, crononauta. Acabamos de escuchar un tren de voces, de actores, de directores, de personas vinculadas a esa película. El balneario de Battle Creek del año 94. Comenzábamos precisamente este programa con un fragmento divertido de esta película. Y quizás, a pesar de todos esos elementos un poco alocados, que decíamos ahora, de teorías un tanto fuera de lugar y sin ningún respaldo científico, no hay que negar en absoluto, quizás uno de los elementos más característicos de la biografía de John Harvey Kellogg, el hecho de que él era un extraordinario cirujano y que, bueno, para su época, recordemos que falleció en el año 1943, en esa primera mitad del siglo XX, fue uno de los cirujanos más reputados del momento. Lo fue, lo fue. Ya tengo que fue muy innovador en muchas de las cosas que te acabo de comentar. Es impulsor de la hidroterapia en Estados Unidos, que luego se fue extendiendo a otros países. En fin, en el sanatorio de Kellogg, la gente no era tonta. La gente no pagaba unas cantidades inmensas para que le tomaran el pelo. Evidentemente funcionaba, tenía sus resultados. Pero bueno, ya digo que te tenías que someter a una dieta muy estricta y también a frecuentes enemas. Hay gente que no le gustaba ese tipo de terapia. Y te cuento un poco un dato muy significativo, porque eso lo tenían que pasar sí o sí casi todos los pacientes, porque él pensaba que los intestinos es donde estaba un poco todo lo que luego generaba ciertas enfermedades. Si tú limpiabas los intestinos, pues miel sobre hojuelas. Sí, que es un poco lo que se sigue diciendo hoy. La alimentación marca totalmente, es cierto, que puedes tener desde el punto de vista genético, propensión a padecer una enfermedad hereditaria, etc. Pero es precisamente la alimentación, es algo que se sigue insistiendo actualmente, la que te puede marcar un camino mucho más bondadoso en esas posibles enfermedades que puedas tener. Sí, sí, él lo tenía muy claro. Él tenía muy claro que malos hábitos del ser humano, y sobre todo en la gastronomía, y sobre todo en ciertas prácticas, con lo que él consideraba que era el sexo abusivo, pues eso es lo que te llevaba a que murieras antes o a que murieras de enfermedades que podías evitar. Por eso él empieza a instaurar lo que es la hidroterapia, lo que es la fototerapia, lo que es la termoterapia, la electroterapia, la mecanoterapia, que te comentaba antes, la dietética, la cultura física, y sobre todo que te diera mucho aire, mucho aire, al aire libre, mucho sol, entrenamientos, ejercicios físicos, siempre en pro de la salud. Bueno, pues una de las cosas de las que le aseguraba y de las que estaba firmemente convencido es que los intestinos de todos y cada uno de sus pacientes tenían que ser convenientemente depurados con agua, tanto por arriba como por abajo, y su artilujo predilecto era una máquina para aplicar enemas. Pero atento, Nacho. Esta maquinita te inyectaba 15 galones de agua, que dices 15 galones de agua, a ver, tradúcemelo, 57 litros en los intestinos en cuestión de segundos. A la inserción de cada enema de agua seguía luego una pinta, es decir, algo más de medio litro, de yogur. La mitad era ingerida de forma normal, lo cual los pacientes lo agradecían, y la otra mitad administrada por vía rectal. El yogur servía, según él, para renovar la flora intestinal, dando lugar a lo que Kelo aseguraba que era un intestino relimpio, no limpio, relimpio. Y a partir de ahí, eliminabas todas las toxinas, y ahora ejercicio físico o baños con la hidroterapia, que también se las traía, por eso recomiendo ver la película, porque tenía máquinas también de biblioterapia, de baños galvánicos, en fin, había de todo, pero sobre todo con una sensación de austeridad, y que la masturbación y el sexo para él estaba prohibido. Bueno, estaba tan prohibido, él se llegó a casar. John Harvey Kelo, él se llega a casar. Se casa con Elia Erbilla Eton, pero abstinencia sexual absoluta. Nunca llegan a tener hijos en común. Sin embargo, la pareja, digo, para que veas la personalidad de John Harvey, la pareja, vivía en casas separadas, precisamente para que no hubiera tentaciones, para que no hubiera coyunta, pero tuvieron hijos, vamos a llamarles, adoptados. No los tuvieron biológicos, pero sí adoptados. Hasta 40, adoptando legalmente a 7 de ellos, antes de que falleciera la mujer. Entonces, decir que él sí, que hacía gala un poco de que, bueno, los hijos ahí están, son un regalo de Dios, pero cuidado, el sexo era pecado, prácticamente para él. Y eso es lo que intentó también implantar a sus pacientes, por lo menos durante la semana o el mes que estuvieran en Battle Creek. Y eso ya digo que es lo que le generó una cierta mala fama, en el sentido de eso, de que sí que se le notaban sus ideas religiosas, y en algunos casos con cierto fanatismo, en sus métodos. Y por eso yo creo que cuando él muere, al final, en 1943, también fue una época mala, en fin, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pasó bastante desapercibido, y al final sus logros y sus méritos se quedaron ahí, hasta el punto de que la película de Alan Parker más recoge la parte excéntrica, la parte graciosa, que la parte más científica y más dietética, que evidentemente hay que reconocer. Sus méritos están ahí, los cereales de copos de maíz, es lo que le ha llevado a la fama, y un poco también por lo que estamos hablando de él. Pero también es cierto que eso le generó unos problemas familiares, sobre todo con su hermano, con Will Catello. Hasta que hay un juicio, Will gana en 1920, te estoy hablando, fíjate, ya de las últimas etapas. Sobre todo el mareado bate el crío, ¿sabes cuándo recibe ya casi el golpe de gracia? ¿Cuándo es? Con la crisis de 1929. Con el crack de la bolsa. El crack del 29, sí. Claro, ¿quién iba? ¿Quién eran los pacientes del balneario? Gente rica. Cuando la gente rica dejó de ser rica, cuando ya este balneario, pues que sí, había invertido una cantidad de dinero tremenda, pero ya no te iba la gente para poder mantenerlo. Entonces, a partir de ahí, sufre el golpe de gracia. Pero antes, en 1920, cuando Will gana este pleito, porque ya sabes que quería echar a los cornflakes el azúcar, decía John Kellogg, decía que el azúcar era muy malo, que había que eliminarla, tuvo sus disputas, lo ganó y lo ganó para que apareciera el nombre de Kellogg's, pero el Kellogg's, el del hermano, el del hermano menor. Y entonces, a partir de ahí, sí que se genera un poco esta marca comercial. Pero si somos justos con la historia, John no es el que inventa el concepto del cereal deshidratado, porque ya anteriormente, un tal James Jackson es el que había creado este tipo de cereales en 1863, pero no los había comercializado debidamente, él los llamaba gránula, no es lo mismo, en fin, el nombre no tenía el mismo glamour, y entonces, pues pasó desapercibido. Entonces, hay que atribuir a los hermanos Kelo que realmente estos cereales para el desayuno se hayan implantado hasta el día de hoy, y tanto tú como yo, pues hoy nos hemos desayunado unos buenos cereales. Y les demostraré que los ociosos intestinos de los que comen carne son la causa de nueve de cada diez afecciones crónicas que sufre el ser humano. Ah, doctor Dab, ha vuelto. Bien. Ahora, podemos continuar la rueda de preguntas con una pequeña demostración. Está aquí, señor. Después, Polny. Está aquí. Siéntese. Damas y caballeros, aquí tengo en mis manos un filete que mi ayudante el señor Polny Dab me asegura que es el mejor salomillo de buey que el cercano Hotel Postaver nos puede ofrecer. También tengo aquí una bolsa con excrementos de caballo. Ah, sí, estiércol. Caca de nuestros establos que aún está caliente. Y humeante. Doctor Lineman, tendría la bondad de preparar unas muestras para el microscopio, por favor. Bien. Señoras y señores, les proporcionaré una prueba que espero les quite para siempre la repugnante costumbre de comer carne. Repugnante no solo porque no debemos quitar la vida a otras criaturas, sino también porque, amigos míos, lo que acecha dentro de ese filete es tan malo o peor que lo que se oculta dentro de esa bolsa de excrementos. Bien, ¿hay algún voluntario? Por favor. Oh, vamos, no sean tímidos. Ah, veo en la segunda fila a la señorita Manz. ¿Sería tan amable de acercarse a la mesa, señorita Manz? Jesús Callejo, crononauta, en este nuevo corte de la película El balneario de Battle Creek, del año 94, en donde se recrea la vida de John Harvey Kellogg, este médico, este empresario, este pionero en muchas cosas. Escuchábamos esa aborrección, que había que tener esa persecución casi de la carne e incluso, bueno, ya lo escuchábamos, un poco cochino. Los excrementos también son saludables y son ricos para poder tener una mejor salud. O sea, tenía unos picos y unos valles las teorías de John Harvey Kellogg bastante surrealistas, ¿no? Bueno, eso es lo que le hacía tener una personalidad y un carisma indiscutible. En la película se ve muy bien, ¿no? Y además, en fin, por la interpretación que hace Anthony Hopkins, me parece genial, ¿no? Yo creo que lo borda, se tiene que poner unos dientes ahí un poco especiales, ¿no? Para parecerse a John Harvey, pero lo borda. Sobre todo, por eso lo recomiendo, porque se ve claramente el tipo de maquinaria que se utilizaba en aquel momento. Se ve claramente, pues eso, cómo recomendaba ejercicio físico. Ten en cuenta que las mujeres, una forma de liberarse las mujeres en aquella época era ir a ese balneario. Podían montar en bici sin ningún tipo de problema, ¿no? Un poco lo que llamaban la sonrisa de la bicicleta. Sí, con eso hemos empezado el programa, con esa escena, ¿no? De la sonrisa de la bicicleta tan divertida. Sí, pero eso era para las mujeres más avanzadas que había en aquel momento, hacían cosas en ese balneario que no hacían en su vida cotidiana. Y encima, estaba permitido dentro de esas normas estrictas que tenía John Harvey. Sobre todo la exposición al sol, la exposición al aire libre. Fíjate, es algo que es muy recomendable, tanto ahora como antes y durante toda la vida. El dormir al aire libre, por ejemplo. Él recomendaba mucho actividades como cortar leña, el baloncesto, hacer juegos, caminar, trotar, clases de natación. Tenía, por ejemplo, dentro del balneario estaba disponible el patinaje, el trineo, el esquí, en fin. Muchos deportes al aire libre. Esto, en aquella época, era ser muy pionero. Porque, a ver, qué balneario. Por eso, llamarlo sanatorio o llamarlo solo balneario se queda corto. Porque también era un hotel. Un hotel donde las comidas eran, en fin, con un chef especializado en ese régimen, en esas dietas. Pero que cada menú te podía costar, pues imagínate, el triple de lo que te podía costar en cualquier restaurante de Nueva York. Bueno, pues ese era. Este era John Harvey Kellogg. Y yo creo que hasta que llegase desplome en Wall Street en 1929, pues evidentemente sus pacientes estaban encantados de ir al SAN, como se le llamaba. El SAN, ¿no? Y, bueno, pues lógicamente luego ya se desmanteló. En fin, al final el ejército de los Estados Unidos, que necesitaba un hospital, lo expropió, se lo quedó con él. Y más tarde se convirtió en un centro federal. Y actualmente, lo digo por si hay muchos oyentes, yo quiero ir, yo pago lo que sea, pero me voy a Battle Creek. Ya, qué pena, ya no está, no está en Michigan. Ahora se llama el Centro Federal Hardol Inuye, que no tiene nada que ver con el sanatorio, ni con las terapias, ni con los enemas que tan sabiamente aplicaba el doctor Kellogg. Pero bueno, pero ahí ha quedado como una página dentro de la historia, y ya te digo, como muy pionero, del thickness, de la Adobe, del concepto spa, y de tantas y tantas cosas que se lo debemos a Kellogg. Que solo ha pasado la posteridad por lo de los cereales, vale, a pesar suyo, porque él no quería pasar por eso. Pero, lo que te comenté al principio, hay muchísimos inventos que se le atribuyen a él. Sí, es lo que te quería incidir un poco en ello, ese aspecto de inventor, que también es muy de genio. Él es médico, él es dietista, no sé si existe esta palabra, pero también le da por dar vueltas a la cabeza y crear cosas que puedan ser útiles, en definitiva, para una vida mejor. Para una vida mejor. Todos esos inventos están destinados, pueden decirse que son casi paralelos, como comentabas, la manta eléctrica, para tener calor, para tener una vida más cómoda, para complementar un poco lo que se daba en el sanatorio. Todo eso estaba encaminado en el mismo sentido. Todo, todo, todo era para mejorar la salud. Sí, sí, sí. O sea, que él lo tenía muy claro. Él tenía como una misión, dentro de su concepción religiosa, su misión era alargar la vida de sus pacientes y de la gente en general, de la humanidad, a través de una serie de terapias y, sobre todo, de su propia experiencia como cirujano. De hecho, él perfecciona, por ejemplo, el dinamómetro, que llegó a ser usado en todas las universidades estadounidenses, aparte de las cosas que te he comentado. Entonces, todo este tipo de terapia con la luz eléctrica, que ahora se usa mucho, pues él fue el primero que empieza a hacerlo. Y todo lo que tiene que ver con la mecanoterapia, es decir, utilizar la mecánica, utilizar distintos casi, casi electrodomésticos para el uso y casi el abuso de muchos de los ejercicios físicos que se estaban haciendo. Por eso te he puesto el ejemplo del fitness, ¿no? Cuando tú vas allí, cuando la gente empieza a tirar brazos, piernas, tal, en aquel momento era algo excéntrico. Nadie entendía muy bien cómo se hacía esto. Además, casi en ropa interior, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Había una cierta liberalización, por una parte, siempre y cuando no tocaras el tema tabú. Y el tema tabú, ya sabes que era el sexo en general y la masturbación en particular. Entonces, a partir de ahí es cuando muchos pacientes empezaron a distanciarse de este sistema y de estas terapias. Pero en general, si hiciéramos un balance, Nacho, en el 90% de las cosas que hizo John Harvey y Kellogg fueron muy positivas. Y no solo fueron muy positivas en su época, sino que abrió el camino para que ahora esos dietistas, que ahora sí se llamarían dietistas, en aquella época no, para que esas personas muy involucradas en lo que es una dieta saludable, acuérdate que él constituyó el término de medicina holística. Fíjate, una medicina holística es una medicina total, una medicina que tú ves al paciente desde todos los puntos de vista, pero con un epicentro. Pensaba que en los intestinos, es decir, evidentemente en lo que tú comías, es donde entraba la salud o entraba la enfermedad. Come sano, hace ejercicio, que es lo que cualquiera ahora te recomendaría, pero él, claro, con unos métodos un poco excéntricos y con esa sensación de que al final parece que te estaba metiendo casi de soslayo, pues distintas doctrinas religiosas. Pero fuera de eso, ya te digo, para mí la valoración del Dr. Kelo, y con la película cuando la vi, pues me quedó confirmado que había muchas cosas positivas en él. Por supuesto que había cosas positivas, hasta el punto de que si no es por el crack de la bolsa, pues lamentablemente ese balneario hubiera subsistido, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. No sé si a partir de ahí hubiera seguido adelante, porque solo se alimentaba, y nunca mejor dicho, por las cantidades y por las subvenciones que daban los personajes ricos, como algunos de los que te he comentado antes. John Harvey Kellogg es ese personaje que ha pasado desde la sombra, en la historia del siglo XX, no solamente como médico, sino también como dietista, inventor, creador, y bueno, pues el rostro o el nombre visible de una de las marcas más célebres de cereales, que todavía sigue existiendo en la actualidad y que de alguna forma también hereda gran parte de ese legado un tanto alocado, un tanto transgresor, como decíamos en un principio. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, un gran personaje del que no tenía ni la más remota idea. Yo sabía que lo de Kellogg debía de ser el nombre de alguien, pero desde luego no sabía el trasfondo que había detrás de este gran personaje, John Harvey Kellogg. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, me llevo estos cereales y esta vez desayoraré a tu salud. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada. Cadena Ser. La radio.